Bienvenidos a la unidad 2 que hace referencia a las herramientas gerenciales y administrativas. Es importante recordar que las unidades parten de una situación de contexto, una situación problema que hemos encontrado en la MIPIME seleccionada. Aquí estamos reconociendo el uso de la planeación como herramienta administrativa. Cuando planteamos la administración y hacemos el recorrido para llevar la MIPIME al ejercicio de planeaciones estratégicas, es importante considerar que las MIPIME son una categoría de empresas que a nivel mundial, y específicamente en Colombia, se consideran que son generadoras y aportan al desarrollo socioeconómico del país. Pero encontramos que las MIPIME tienen una situación problema como son los niveles de organización, específicamente porque no se implementan las herramientas que les permitan direccionar estratégicamente su participación y ampliación de cobertura en los mercados. Cuando nosotros hablamos del ejercicio de planeación estratégica, luego vamos a irnos específicamente a entrarnos en lo que tiene que ver el ejercicio de diagramas, de procedimientos, de flujo, y para este caso, lo que estamos buscando es internamente solucionar qué problemas identificamos en el orden productivo. Aquí es importante entonces que abordemos el ejercicio de desarrollo de los diagramas como esas fases, esas actividades que me permitan identificar de manera secuencial las operaciones. Recordemos que la unidad se caracteriza por 10 puestos de trabajo generados, pero que desafortunadamente, así hablemos de estructuras organizacionales, seguramente no tenemos delimitadas las tareas y funciones y las responsabilidades de cada uno de los cargos. Cuando nosotros estamos trabajando en las herramientas gerenciales administrativas y ya avanzamos en los diagramas de proceso, es una invitación que se hace al técnico de procesos empresariales y es cómo llevar a la MIPIME a que gestione un sistema de gestión de calidad. Con esa pregunta estamos adentrándonos en solucionar problemas puntuales para mejorar procesos en las unidades empresariales. Aquí es donde usted tiene que tomar el liderazgo de apoyar a la unidad empresarial en la implementación de estos procesos. Las normas ISO 9000 referido a procesos productivos implica que el técnico debe acompañar a la unidad empresarial en toda su implementación. El módulo contará también con unos apoyos de recursos técnicos que le permitirá a usted abonar terreno en términos de conceptos, de técnicas, de instrumentos que podrá aplicar en su desarrollo de las actividades tanto individuales como grupales. Los invitamos a que apropien el sentido de la formación integral que a través del módulo se busca para el técnico en procesos empresariales de emprendimiento.